Tenemos, tenemos un reportaje que creo, creo que va a dar mucho que hablar, en el cual tenemos las declaraciones de quién? De Laura Bosó. Wow, ¿desde dónde? Desde México. Ajá. Se ha preparado, ¿no? Laura Bosó desde México que responde a una acusación realmente grave. ¿Te acuerdas del Urraco? Que vino a la programa. Gustavo Espinosa. Gustavo Espinosa, este comunista nacionalista que graba a todo el mundo, ¿no? Con el Blackberry. Claro, que grabó a Bugatás, que luego le mandó los videos de Donaire a los chilenos. Un personaje realmente oscuro. Pues el periodista Juan Manuel Robles, en la muy prestigiosa revista colombiana Soho, ha publicado un reportaje que se remonta a 1992. Ricardo Belmond, el hermanón, era el alcalde de Lima y sus regidores eran Laura Bosó y Gustavo Espinosa. Este congresista que le gusta grabar a todo el mundo. En esa oportunidad, Gustavo intentó chantajear a Laura Bosó con un video íntimo, con un video privado. Y en este video, según asegura este reportero, habría ampayado, en un ampay pre Magali, a Laura Bosó con un regidor. Esto es lo que dice el informe de la revista Soho. Y la leyenda dice que cuando había reunión de concejales, él le mostraba el caseta a Laura y le decía, detengo, ¿no? Ah. Entonces es un personaje real, realmente. Pero es realmente... Demasiado. Deplorado. Sí, ojo. Sí, cuidadito nomás. Y no había Cholotuf, nada, pero aquí estábamos hablando. La suspensión que le dieron al Congreso de 120 días acaba de terminar, pero ahora el congresista Carlos Bruce está pidiendo... Tres años. Simplemente que se le desafuere por traición a la patria. Así de claro. Vamos a ver el reportaje que ha preparado sobre este zancochado. Nuestro reportero, Dani Zucamoto. Adelante. Laura Bozzo está histérica. Y desde México le responde al congresista Urraco, Gustavo Espinosa. Quien ha sacado la luz en una publicación extranjera, Antiquísimos Anticuchos de la exreina de Telemundo. Que datan de cuando ambos eran regidores de la Municipalidad de Lima en la época de Ricardo Belmond, entre 1992 y 1995. Comenzó a perseguirla por un presunto romance que ella tenía en la municipalidad. Bueno, digamos, todo el detalle de esto está en lo que yo escribo en la revista Soho. Era eso, esto implicó, y esto es lo que dice Luis Espinosa Soto, que él la persiguiera. Él me dijo textualmente, yo le hice un seguimiento de meses a Laura Bozzo, ¿no? O sea, seguimiento quiere decir seguimiento, persecución, ¿cierto? Que llegó hasta los interiores del Hotel Crillón. Seguro, que si estuviera antes, te aseguro que no me lo voy a llevar en el sillón. Y eso yo nunca he manejado plata en la municipalidad. O sea, si dice que tiene una factura firmada por mí, que la muestra, y si no, se jodió. Se trataba, pues, de un hecho ilegal, ¿no? La reacción de ella fue, en primer lugar, pararse y hacerme una indiscriminación, ¿no? Que como me iban a creer porque era cholo, ¿no? Que me iban a creer este cholo, atorrante, decía. Se desesperó, más que todo, ¿no? Porque su conciencia la acusaba, ¿no? Juan Manuel Robles es peruano, cronista y autor del reportaje que aparece en Soho, la más importante revista colombiana. Sin embargo, yo creo que lo que te dice la gente que estuvo con ella en la municipalidad de Lima apunta a una posible infidelidad. Yo estoy con alguien, yo estoy con alguien. Y si no, me divorcio y estoy con quien me da la gana. Así pienso yo. No soy puta. ¿Quién persona que haga puede tener su dinero? Yo no me meto en intimidad de nadie, pero con su plata. No puede estar agarrando dinero del consejo ni una entidad pública para hacerlo, ¿no? ...congresistas comechados, que lo único que saben es aprovecharse del pueblo y hacer sus circos para salir en primera plana. Que salgan en primera plana por trabajar, no por hacer cochinadas. Porque, sinceramente, si es en un video, que lo saque. Y si no, se atendrá a las consecuencias de un juicio penal. Robles asegura tener una grabación de Espinosa contando este chisme con lujo de detalles. Confesando incluso haber tenido en sus manos un video bastante íntimo que probaría la infidelidad. Él me dijo que no solo tenía un cassette, sino que se lo hizo visionar a Laura. Le hizo visionar a Laura una copia. Absolutamente nada de eso, ¿verdad? Eso es absolutamente falso y... ¿Por qué no buscan otra cosa y se dedican a trabajar? No es que no hay ningún video. Pero se metieron en el video. No, lo que sucede es que se creó ese video, ¿no? Lo cierto era que había una faltura, ¿no? Y había... Había, pues, un romance, ¿no? Sí me molestaría que me haya mentido, ¿no? O sea, sobre todo dos veces, ¿no? Porque, digamos... Algo tan delicado, declararlo como una persona, como un testigo, ¿no? Esta revista creo que es este, ¿cómo se llama? Es colombiano, ¿no? Es colombiano. Es colombiano. Y en Colombia vivía una vida muy agitada, distorsión, drogas, asaltos, dinero. Usted pensará que acá los peruanos no somos iguales, ¿no? No somos así, no somos.